Sobre la tierra fértil comienza la vida Si usted tiene ganas de conseguir una planta, si usted tiene ganas de conseguir un arbolito Venga al vivero, venga por ella, haga para empezar su trabajo, su petición ante presidencia municipal Y posteriormente venga por su planta aquí, aquí se les van a estar obsequiando en Dolores Hidalgo Eso sí, muy importante saberla cuidar y no pedir más de lo que usted no pueda cuidar Porque en muchas ocasiones piden bastantes, sin embargo no les dan la atención de vida Y muchas de ellas mueren nuevamente Sí, ahorita les doy mezquitos Mire por ejemplo aquí hay unas personas que vienen a pedir algunas plantas también Pues ya sea para sus casas, ya sea para sus empresas, ya sea para las escuelas Así usted también puede venir por una ayuda, recuerde siempre lo importante Hay un dicho que dicen que para vivir la vida hay tres cosas que uno debe de hacer Plantar un árbol, tener un hijo Y escribir un libro ¿Cuál de esas ha hecho usted?